...correír por... ...que honra de un pato que es muy buena gente también muy alegre y le sobra la caída cuando lastima ... ...alegro y no veo nada hermosa por eso muy soltas vibras ...es inteligente, bueno pa' negocio, bueno pa' rato cuida sus palabras, por eso está arriba ... ...el mujeriego ... ...con sus amigos no se sienten más ... ...dicen que el dinero se hizo para gastar ...que al fin cuando pueda nada va a llevar ...que me traigan la banda que quiero empezar ... ...que quiero vestir ... ... ... ... ... ... ... ... ...